Sí, muy contento. La verdad que este año me fue bastante bien, mejor de lo que tenía pensado. Después de un año de estar entrenando, me fue bastante bien. Martín, contanos de la carrera, cómo se desarrolló, la parte más difícil. Mirá, la carrera está dividida en psicodisciplina, que es natación, moto enduro, kayak de río, bici y pedestrismo. Bueno, es una carrera, bueno, se organizó el día sábado pasado, largamos a las 9 de la mañana y una carrera más o menos de 5 o 6 horas. Se tiene que entrenar todo el año porque es una carrera dura. Los competidores malarguinos, porque han sido varios los que han participado, se han encontrado con algunos inconvenientes a sortear. El tema de no tener río para el kayak, el tema de natación. Sí, nosotros en la categoría individual, bueno, corrimos dos de acá de Malargue, Mariano Prelli y yo. Y bueno, después se armó una aposta. Y sí, en el caso de nosotros los individuales, nos cuesta mucho lo que es tema del agua, la natación y el río, digamos. No tenemos acá donde poder entrenarlo, gracias a Dios tenemos la pileta, que nos da una mano todo el año para poder entrenar. Pero bueno, no es lo mismo que ir a nadar a aguas abiertas donde, bueno, te encontrás con olas o te encontrás con algunos otros inconvenientes. El río ni hablar, digamos, menos que acá no tenemos lugar donde ir a remar. Así que, nada, tenés que viajar una vez o dos veces al mes para entrenarlo allá y eso sí es lo que más nos cuesta.